Hola, bienvenidos a este video del curso de programación competitiva del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Puebla Santander. El video que voy a explicar hoy va a ser del tema de programación dinámica. La programación dinámica es una metodología que se usa para resolver los problemas haciendo combinaciones de sus problemas. Normalmente, esta metodología es usada para hacer optimizaciones sobre algoritmos. Para que yo pueda aplicar la solución de un ejercicio como un problema de programación dinámica, debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, esta solución debe contener una subestructura óptima. O sea, que cuando yo vaya a encontrar una solución a un ejercicio, esta solución yo la pueda partir en otras, en unas soluciones más pequeñas, que a su vez uniéndolas todas me va a dar esa solución grande. La otra condición es que debe contener la superposición de problemas. O sea, que esos subproblemas que vayan a ser usados muchas veces. O sea, que si yo tengo más de un subproblema, esos subproblemas se vayan a repetir, los vaya yo a llamar dentro del método una cantidad grande de veces repetidas. Bien, para hacer el uso del DP hay que hacer recursividad, o sea, llamados repetitivos al mismo método, pasando diferentes parámetros y también memorización de datos. Bien, un problema muy conocido que se puede resolver con programación dinámica es la sucesión de Fibonacci. Este ejercicio es una, bueno, es una sucesión que se comporta de tal forma que cada elemento nuevo de la sucesión va a ser el resultado de la suma de los dos elementos inmediatamente anteriores. Por ejemplo, el elemento 2 va a ser la suma de los dos elementos anteriores, o sea, de 1 y de 1. El elemento 5 va a ser la suma de los dos elementos anteriores, de 3 y de 2. 3 más 2, 5. Bien, para yo, antes de yo realizar el algoritmo, yo ya primero a formular una función y mirar qué posibilidades, o qué casos se me puede presentar en este ejercicio. Bien, yo tengo mi función de Fibonacci y paso un dato, n. n es como el número de sucesiones que yo voy a realizar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una función de Fibonacci de 5, de n igual a 5, entonces yo lo que voy a hacer es tomar los primeros 5 elementos de mi sucesión y me va a retornar en qué, cuál es el elemento número 5 de esa. Bien, mis casos triviales, los casos bases de esta función son los siguientes. Si n es igual a 0, me va a retornar dato 0. Y para n igual a 1, me va a retornar 1. Bien, para los siguientes datos mayores a 1, me va a retornar recursivamente la sucesión de Fibonacci para los dos datos anteriores, como había dicho anteriormente. Bueno, esta es una solución recursiva de la solución de Fibonacci usando las condiciones que yo había dicho. Que en el caso de que n era menor o igual a 2, retornaba ese valor. Que para n igual a 0, yo retornaba 0 y para n igual a 1, retornaba 1. Y para los demás casos, yo retornaba recursivamente, volvía a llamar recursivamente la sucesión de Fibonacci para los dos elementos inmediatamente anteriores. Bueno, si yo aplico esta solución en un ejercicio de programación, se puede presentar un problema. Bueno, como en este árbol de Fibonacci, por ejemplo, yo para realizar un llamado o un Fibonacci de 6, yo lo que hago es llamar el Fibonacci de 5 y de 4. Para hacer el Fibonacci de 5, yo realizo el Fibonacci de 4 y de 3. Para hacer el Fibonacci de 4, yo hago el Fibonacci de 3 y de 2. Y así sucesivamente. Entonces, como se puede observar, yo estoy haciendo el llamado a un Fibonacci muchas veces, repetidas veces. Porque en este caso, yo estoy haciendo el llamado de 1 una cantidad de veces repetitiva. Lo que puede pasar ahí es que si yo hiciera un llamado, un Fibonacci de un elemento bastante grande, ahí se me puede sobrecargar la memoria y lo más probable es que el ejercicio no se pueda ejecutar. Entonces, ahí lo que yo voy a proceder es a memorizar los datos. O sea, yo hago un llamado de Fibonacci para un dato, yo lo memorizo y si yo necesito volver a usar ese dato, simplemente yo accedo a donde yo había guardado anteriormente ese Fibonacci y sigo realizando el ejercicio. Y ahí me va a reducir la cantidad de memoria gastada en la solución de un Fibonacci. Bien, ahí está el segundo código de cómo podría hacerlo en términos de memorización de datos para hacer el Fibonacci. Entonces, yo lo que tengo es un array de n más 1 elementos que me va a contener toda la sucesión de Fibonacci hasta n, hasta n más 1. Bien, primero lo que hago es, valido los casos base, en caso de que n sea igual a 0 o n sea igual a 1, retorno esos datos. Si no fuera así, entonces yo lo que hago, bueno, que para la sucesión para 0 va a ser 0 y la sucesión para 1 va a ser 1. O sea, los dos primeros elementos de Fibonacci va a ser 0 y 1. Listo. A partir de ahí yo lo que hago es un form recorriéndome todos los datos y a partir de 2 hasta n y me está haciendo que cada dato del array de la sucesión va a ser la suma de los dos elementos del array anteriores. Entonces, este ya es como el algoritmo de programación dinámica para yo realizar una sucesión de Fibonacci. Tengo el mismo array de n más 1 términos que me va a guardar todos los elementos de esta sucesión. Entonces, yo voy a llamar mi Fibonacci pasando como parámetro un entero y que me va a, es ese como el número de elementos de la sucesión y me va a retornar que esto, ¿cuál es el elemento que me va a aparecer en la posición y? Entonces, lo que, primero lo que yo hago ahí es preguntar si yo ese dato yo ya lo había calculado anteriormente. Entonces, si yo ese dato yo ya lo había calculado, o sea, si el valor en ese vector es diferente de 0, yo no tengo necesidad de volver a realizar operaciones porque yo ese dato yo ya lo había calculado. Entonces, yo lo que hago es retornar el dato que ya había calculado, el valor en el vector. Ahora, si ese dato no ha sido calculado, entonces ahí sí puedo usar mis condiciones. En el caso de que n sea menor a 2, n es el tamaño de la sucesión de Fibonacci. Entonces, yo lo que hago es que término de I, de la posición I de mi sucesión sea esto, el valor n. En caso contrario, yo en la posición de I de los términos, yo lo que hago es retornar recursivamente, llamo recursivamente Fibonacci, del valor anterior y del valor dos veces anterior, usando las mismas condiciones, entonces, y me retorna lo que contenga esta posición en el vector. Y de esa forma, pues, ahí se puede hacer dinámicamente un Fibonacci, haciendo el mínimo llamado recursivo de ese método, haciéndolo mucho más óptimo. Bueno, ahí donde, ahí a la derecha, pues hay un link donde mi compañero Gerson explica una manera mucho más óptima de realizar el Fibonacci. Bien, otro problema que se presenta en programación dinámica, que es muy común también, es el problema de la mochila, y consiste que a nosotros nos dan un peso, W, y nos dan una cantidad de productos. Para cada producto nos van a dar un peso, y nos van a dar un valor, entonces lo que nos piden es el valor máximo que yo puedo almacenar en la mochila, pero que no sobrepase la capacidad de ésta, no sobrepase el valor de W. Bien, ahora, yo tengo dos vectores, que me va a guardar los pesos y los valores de cada producto en el ejercicio. Yo tengo mi función, que me va a guardar como entrada el ID, y la W, bueno, la W es como el peso de la mochila, lo que yo ya, lo que yo máximo puedo guardar en la mochila, y el ID es como el enésimo valor dentro del vector. Bien, tengo mis casos básicos, que son si la W es igual a cero, o sea que yo ya no puedo insertar elementos en la mochila, porque ya está llena, me retorna cero. La otra es que yo ya haya calculado la posibilidad para todos los datos, es este caso. Si la ID es igual a n, me retorna cero también, ya no puedo seguir calculando mochila. Bien, el otro caso que se puede presentar es que el peso de un producto sobrepase la capacidad máxima de la mochila. Yo ya no puedo insertar ese valor ahí, no puedo acumular el peso de ese producto dentro de mi mochila. Entonces yo lo que hago es llamar recursivamente la misma función con el mismo peso, pero ahora yo voy a calcular el siguiente dato en mi vector. Ahora, el otro caso es que ese elemento, ese producto, el peso de ese producto, sí quepa dentro de mi mochila. Entonces yo lo que voy a hacer es un máximo, el máximo entre, entre la misma función de mochila para el dato siguiente, y el peso o el valor entre esa posición y más la suma de la siguiente posición, de la siguiente función de mochila para el siguiente producto, restándole, restándole ese valor que yo voy a añadir a la mochila. Entonces yo lo que estoy mirando es si me conviene más añadir antes o añadir después ese producto, de tal forma que me halle el mayor, el mayor valor posible, sin poder pasar el peso de la mochila. Bien, aquí hay pues una solución recursiva de este ejercicio, voy a guardar el número de objetos que contiene el ejercicio, los pesos y los valores de los productos. Bien, entonces este método me pasa como parámetro la ID y la W, el peso de la mochila. Pregunto los casos base, si yo ya calculé, yo ya pregunté por todos los datos y yo ya no tengo productos para poder preguntar si ese otro que está dentro de la mochila o si el peso de la mochila ya, si esa mochila ya fue llena, ya no se puede insertar más elementos, entonces me retorna cero. Bien, el otro caso es que el peso del producto sobrepase al peso de la mochila, no puedo insertar ese elemento, entonces lo que hago es llamar el método para el siguiente producto. Ahora, el otro caso es que el peso del producto no sobrepase el peso de la mochila, entonces lo que hago es preguntar si ese producto, al añadirlo a la mochila, me maximiza el valor o lo más conveniente es que no añada el producto y calcule el valor para la siguiente posición, eso es lo que me va haciendo, me va preguntando si yo al insertar o no un producto, me conviene más para que el valor se maximice. Ahora, con la tabla de P, pues es muy parecido, lo que pasa es que yo lo que voy a hacer es guardar una tabla memo, me va acumulando como el peso para, bueno, para una idea distinta, entonces el objetivo de guardar la tabla memo es que no tendré la necesidad de hacer el llamado recursivo de una mochila un número de veces, bueno, un número de veces. Entonces, esto, aquí yo pregunto, si el memo en una posición dada ya fue calculado, no tengo necesidad de volver a calcular esa mochila, simplemente retorno lo que contenga ese memo. En caso contrario, ahí sí lo que hago es calcularme el valor que contenga ese memo, o sea, volver a llamar a la mochila, de acuerdo a las condiciones del ejercicio y me retorna ese valor. Ah, por último, también esto, el memo debe inicializarse en menos uno, cada valor que contenga esa matriz, debo inicializarlo en menos uno, o en un dato que no, nunca vaya a ser usado. Otro ejercicio que se aplica con programación dinámica es el cambio de moneda. Bien, entonces para ese ejercicio nos van a dar un valor, una cantidad de dinero, y nos van a dar una lista de monedas existentes, y lo que yo debo retornar es la mínima cantidad de monedas que yo voy a usar para completar ese valor b. Bien, el planteamiento de la solución se presenta de la siguiente forma, yo tengo una función de n, n va a ser el valor b, o sea, el valor en centavos que nos van a dar al inicio. Entonces, los casos bases son, si n es igual a cero, o sea, que yo ya no puedo seguir acumulando monedas, entonces me retorna cero. Bien, si n es menor a cero, me retorna un valor infinito, o un valor bastante grande. Eso con el objetivo, pues también de, ese valor infinito me puede servir también de, como un valor inicial, y yo puedo, a medida que voy jugando con mi algoritmo, voy a minimizar ese algoritmo hasta que yo tenga el mínimo valor de monedas para devolver n. El otro caso, que ya está entre cero y entre n-1. Entonces lo que hago es retornar 1, o sea, que yo esté añadiendo una nueva moneda más el mínimo de la misma función, para el valor en las monedas y le resto el nuevo valor que yo le voy a insertar para devolver ese valor, pues, más minimizado, por decirlo así. Bien, esta es mi solución recursiva, solamente tengo recursividad para, para, para esta solución, entonces yo tengo este método, lo que llamo como parámetro, va a ser el valor en centavo. Uso mis casos bases, si k es igual a cero, retorna a cero, si k es menor a cero, retorna un valor muy grande, infinito. Ahora, yo declaro un entero como un dato infinito o como un valor bastante grande. El objetivo de eso es que ese valor se vaya reduciendo hasta que yo tenga el mínimo valor, y ese valor va a ser el número de monedas mínimas para yo devolver.